Hola que tal gente, yo soy Cristo24 y en esta ocasión vamos a seguir con Megaman. En el episodio pasado nos enfrentamos a Fireman, en un nivel muy fácil sinceramente. Creo que es de los más fáciles del juego, o sea, si batallé, no lo niegué, pero nada, siempre se me hizo muy fácil. Pero creo que los dos que quieren son de los más difíciles, y el que sigue es Bombman, entonces vamos a empezar. Vamos a darle a Bombman. Pero este sí tiene sentido, ¿no? Que Fireman le gane a Bombman, para mí me da sentido, pero yo recuerdo que este nivel sí era de los difíciles. En especial el que sigue, el de Guzman, ese sí estaba difícil. Más que difícil son tediosos, porque luego hay que volver a empezar si te mueres. Pero bueno, au. No, no. Ok, no, no. Dale, 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 dale. Ok, no, no. Ah, me metí. Sin serio me están pegando de todos lados. Ayúdenme. Ok, ya. Se acabó. Ok, es más fácil eliminarlos con un poder. Ey, una vida. Qué buena onda. Uy, hay ahí para girarnos. Y definitivamente sí la quiero. Pues este, un rechazado. Ok, bueno, no estuvo tan difícil. Recibí daño, pero no estuvo tan difícil. Ok, no sé si vale la pena ir por eso. Tal vez sí. O sea, si los mato a estos. Mucho. No, me maté yo solo. Qué estúpido. Ok, eso fue muy ridículo. Bueno, al menos tenía una vida. ¿Cuántas muchas tengo? No puede ser. Esta vida era mi oportunidad de ganar. Bueno, no importa. Porque no sé qué tan difícil se ponga después. ¡Quítense, muérense, bonitos! Madre mía. Y no sé cómo se esquivan estas cosas. Simplemente voy a saltar y... No se mueren si les disparo. Entonces, qué más miedo. Vamos. Ok. No, ya corté el tiempo. Denle otra vida. Bueno, me dieron otra vida. Pero al menos sí me dieron más recarga. Ahora que lo tienes que usar otra vez. Vamos a usar la de Elikman. Para matar a estos recarga. Au, au. No, no te caigas. Luego hay que volver a empezar. Ahí está. Eso fue más sencillo. Y me hubiera ahorrado la deudé hace rato. Pero bueno. Pero es que no pienso las cosas antes de hacerlas. Ok. Vamos a seguir. Ok. Esto no está siendo tan difícil. Ok. Estos monitos. Ahí está. Ok. Yo voy a ver una arma que los mate más fácil. Pero mejor así. Ahorita veré. No. No. Ok. Ya estoy aquí nuevamente. Justo después de matar al monito verde. Además lo maté para no perder tiempo. Pero vaya. Eso fue muy estúpido. Ok. Ok. Vamos a usar a Cruz Man porque creo que es más sencillo hacer esto. Au. Ahí está. No. Mierda. Por favor. Por favor. Esos enemigos los detesto. Aunque yo detesto a la gran mayoría de enemigos de estos juegos. Pero muy cortos. No. Lo escribí. No. No. Ah. ¿En serio? Uy. Casi me pega ese. Ok. Esto va a estar. Interesante. Uy. Ok. Y largo de aquí. No quiero verlos por aquí molestando. Ah. Ok. Ahí está. Pero no. Agárrate. Agárrate. La cosa es que esa cosa de yo está reíble. Agárrate. Podemos congelarla con el poder de... Ok. Me dejan aquí. Podemos congelarla con el poder de Iceman. El chiste es que la quiero congelar más atrás. Donde se paró por primera vez. Que de hecho... Vamos a prepararnos. Ahí. No. Ah. Espera si se congeló. Vámonos. Eso es más sencillo. Ok. Ok. Muéranse. Agh. Sí. Sí. Y odio a la mayoría de enemigos de estos juegos. Porque la mayoría son muy molestos. Y son más molestos que difíciles de matar. Porque la mayoría se mueren de un golpe. Una vida ahí. Pero... Me da lo mismo. Ok. Ya llegamos al final. No estuvo tan difícil. Solo muerte. No estuvo tan difícil. A ver. Eso ya está. Ahí está. Bueno, sí. El poder de Iceman es más útil de lo que algunos pensarían. Espera. No hemos llegado al final. Seguimos. Sí. Au. No esperaba. Ok. Eso fue un poco fuerte. Creo que fue más útil de ejercer. Vamos a ver si me puedo matar de una vez. No. No. Y muerto. Sencillo. ¿Cuánto tiempo duró este video? Creo que no fue una buena idea cortarle a donde me morí. Porque este stage fue más fácil de lo que yo pensaba. Ya ver. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo duró este video? ¡Siete minutos! Duró siete minutos eso. ¡Wow! Ah, pues vamos a hacer a Goodsman. Ya, ¿qué más me da? Si nos ahorramos un video para ya terminar, ¿me digamos? Vamos a darle con Goodsman. Esto va a estar interesante. Y si no lo pasamos, pues mínimo que vean el video. Au. Sí. No, no pienso subir un video de siete minutos. Ok. Esta es la mecánica de este nivel. Y es horrible. Estas plataformas que... Cuando llegan a ese, como... Esa separación. Es como que... Como que muy instantáneo. Y es horrible. La gran mayoría del stage vas a estar así. Cayéndote porque es como que muy rápido lo que sucede, ¿no? Y pues también las caídas de este juego son como que muy rápidas. Este, por lo que no te da tiempo como de moverte a un lado o cosas así. Es terrible. Este stage es terrible. Es el que menos me gusta el juego. Creo que si yo hace es más difícil. Y pues por eso es el último. Bueno, por eso es el último en el orden en el que yo lo hago. Digo, si quieres lo haces primero y te dejas de cosas, ¿no? Ok, así. Ok. 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 Ay, ay, ay. Ok, ahí está. No. A ver. Creo que aquí necesito un poder más útil. Afortunadamente, en juegos posteriores sigue habiendo mecánicas así como que caídas o cosas estúpidas. Pero ya te dan más cosas para evitarlas. Y yo suelo utilizarlas porque no me gusta perder tiempo en esas cosas. Más fácil. Espera, no. Necesitaré más bombas. Ok. Bueno, ese es el poder de lanzar bombas. Aunque, bueno. Siempre me he preguntado eso. ¿Por qué guardo el poder si al final no ocupas ni la mitad contra los jefes? Pero bueno. Au. Siempre pasa eso en todos los Mega Man. Mira, guardo todo lo que pueda. Pero al final, contra el jefe, no es ni la mitad. Aunque a veces, que sí, sí. Te pones a abusar de un arma. Pues luego, contra el jefe ya no tendrás que defender, pero ¿verdad? Aquí hay que caer. Pero no me acuerdo por dónde. Ok. Me hubiera quedado por allá. Es, no. ¿Vieron eso? No es justo. Yo iba por un lado. Y vamos. Ok. Bueno, ese fue un avance del stage de Goldsman. Lo haremos en un siguiente episodio. Entonces, ya saben. Si les gustó, denle like. Comenten. ¿Qué les pareció? Creí que el stage de Bomba sería más difícil. Y... Y pues nada, se suscriban a quedarnos en su contenido de videojuegos y ya los verían en el siguiente video. Entonces, hasta la siguiente. ¡Gracias!